Esta cumbia tiene sabor de mi tierra colombiana Pregonando por eso voy, que la bailen hasta mañana Esta cumbia tiene sabor de mi tierra colombiana Pregonando por eso voy, que la bailen hasta mañana ¡Qué venenosa! ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Qué venenosa! La baila luz y la baila rosa sabrosa ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Qué venenosa! Con mi morena rica es la cosa ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Qué venenosa! La baila luz y la baila rosa sabrosa ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Qué venenosa! Con mi morena rica es la cosa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué venenosa! ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Qué venenosa! La baila luz y la baila rosa sabrosa ¡Qué venenosa! Esta es mi cumbia muy pegajosa ¡Qué venenosa! Con mi morena rica es la cosa ¡Qué venenosa!